buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer un escaneo de virus en tu cat s40 para eso hay que entrar en una aplicación que se llama antivirus y aquí para hacer un análisis hay que pulsar en analizar ahora y esperamos y a tu teléfono está analizado se lo puede ver aquí que el último análisis ha sido hoy y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal